El Despertar, el Despertar, el Despertar, el Despertar, el Despertar noticioso de Nicaragua. El Despertar y Diario Nica se encuentran en estos momentos en las instalaciones militares de la antigua explanada de Tiscapa, donde asentaron sus gobiernos los presidentes liberales de los años 30, 40, hasta la década del 70. Para continuar con estas reflexiones históricas, el rector de la Universidad de Administración, Comercio y Aduana, Máster Juan Alegría Guerreiro. Adelante. Buenos días. Hoy abordaremos un periodo de la historia de Nicaragua que está casi vigente por lo reciente de los sucesos que ese periodo influyeron hasta el presente, como es la llegada al poder político en Nicaragua de José María Moncada, Juan Bautista Zacasa, que son la conexión para la llegada al poder de Anastasio Somoza García, y posteriormente sus hijos que gobernaron Nicaragua aproximadamente 40 años. Para explicar ese periodo tan largo de nuestra historia, que todavía nosotros lo sentimos como algo reciente, podemos decir que José María Moncada llega al poder por una vía militar, por una guerra constitucionalista, que no es nada nuevo en la historia del siglo XX, porque Celaya llegó a través de un golpe militar, por un levantamiento armado, como liberada al poder, posteriormente los de la Segunda República, que ya lo abordamos en el tema anterior, la Segunda República, también llegaron a través de un levantamiento armado, no por la vía de las elecciones, y llegamos a 1927-28, donde se inicia una guerra constitucionalista, también en la búsqueda de establecer un régimen liberal que había caído por la vía armada, por el golpe de Emiliano Chamorro, otro movimiento armado para establecer, restablecer a los liberales en el poder, quienes aprovecharon para volver al poder, perdido con la Segunda República Conservadora, pero por la vía militar. Esto lo hemos visto ya en casi 40 años, no va a ser la vía tampoco pacífica, en la que van a llegar también las familias Somoza al poder, van a ser por la vía de las conspiraciones, los golpes de Estado, o el golpe militar, que llegan al poder. Y es interesante examinar rápidamente algunos detalles, que Somoza estaba vinculado a los círculos de poder de la época, porque José María Moncada era su tío, por la parte de su mamá y su papá, y también Juan Bautista Zacasa era tío político de Somoza, de Anastasio Somoza García. Es decir, era un personaje que si bien no participó en ningún movimiento armado de su época, ni por esa vía llegó tampoco, sí tenía grandes vínculos políticos con los círculos de poder, con los gobernantes de su época, con los gobernantes de turno. De esa manera es que Somoza, poco a poco, por estar en el círculo familiar, va escalando hasta llegar a ser director de la Guardia Nacional, y posteriormente darle un golpe a su propio tío político, Juan Bautista Zacasa. Así se entrona Somoza. En este mismo periodo, y no es bueno olvidarlo, Augusto César Sandino protagoniza una gran batalla, una lucha solitaria, con pocos hombres, prácticamente una lucha destinada a la derrota, aún así muy estoico, muy patriota, luchó contra la intervención norteamericana, y que una vez que estos se fueron, él quiso entrar como un ciudadano más a competir políticamente con un régimen que había nacido de los levantamientos armados, de los golpes, como había sido el factor común desde el levantamiento de Zelaya a finales del siglo XIX. Es decir, no se podía pedirle a estos regímenes, ya encabezados y bajo control de Somoza, porque Juan Bautista Zacasa prácticamente era un títere, no se podía pedir que Sandino tuviera lugar en esa vida política pacífica. Y ya sabemos el resultado de Sandino y cómo desaparece de la historia y se transforma a Anastasio Somoza García en un dictador. Un dictador que lo podemos caracterizar como un caudillo, primero, después un dictador, que controlaba la Guardia Nacional, el ejército de la época, que controlaba los partidos políticos opositores de la época, prácticamente ahí surge el zancudismo en la historia de Nicaragua, partidos que se vendían fácilmente al gobernante Anastasio Somoza García, elecciones fraudulentas, ahí se inaugura un periodo de elecciones fraudulentas en la historia de Nicaragua, que hasta hoy, podríamos decir, no ha cesado. Gobiernos familiares, porque Somoza, si hay un gobernante que gobernó con toda su familia, primos, tíos, suegro, cuñado, fue Anastasio Somoza García, y que posteriormente sus hijos también le sucedieron con la misma política del nepotismo, de establecer y gobernar a través de familias. ¿Cuáles eran esos apellidos en la época de Somoza? Los de Baile, los Palé, los García, los Acasa, y bueno, Moncada que le dio el lugar a que él llegara como director de la Guardia Nacional. Ese grupo, ese clan familiar, es el que va a gobernar 16 años, Anastasio Somoza García, y después, otros 18 años, aproximadamente, con algunos gobiernos títeres que alargan el gobierno de los Somoza, hasta casi los 40 años. ¿Qué aprendemos de este periodo de la historia de Nicaragua? Aprendemos que en Nicaragua hay que cambiar una cultura política, que es la cultura política del caudillismo, de la dictadura, sobre la base de gobiernos con clanes familiares. El clan familiar que gobierna un país a través de una dictadura desvirtúa totalmente la democracia. No hay Estado de Derecho, no se cumplen las leyes, no hay realmente elecciones justas, porque todo aquel que quiera derrocar un gobierno de un clan familiar se transforma no en enemigo del Estado, sino en enemigo de la familia que confunde familia y Estado. Esto es una cultura que debemos de cambiar y la única forma de cambiarla es a través de una educación política con las nuevas generaciones con las que están hoy y con las que están por morir. Tenemos que influir enormemente en las escuelas, en las universidades, para que se desarrolle una cultura política en que los gobernantes no gobiernen al país como una hacienda familiar. Muchas gracias. Agradezco al diario NICA, al noticiero El Despertar, a su director Freddy Rostrán Arauz, quien me ha dado la oportunidad de transmitir estas lecciones históricas y reflexiones para nuestros jóvenes y nuestros niños. Muchas gracias. Gracias. Gracias.